Saludos a todos desde Pula, continuamos apreciando el impresionante anfiteatro de la ciudad de más de 2000 años. En el capítulo anterior les había mostrado un recorrido por ese interior que nos llevaba a ver algunas de sus características principales como las tribunas, arcos y espacios que aún hoy se conservan en muy buen estado. Hoy les mostraré otro espacio de este recinto que muchos pasan sin ver y algo desapercibido pero que tiene muchas más historias por contar. Sigamos explorando este lugar, el anfiteatro de Pula. Sean todos ustedes bienvenidos. Comentarles que el ingreso al anfiteatro de Pula tiene un módico precio comparado con el Coliseo Romano. En Pula el costo para ver este lugar es de 10 euros y con descuento a estudiantes queda en solo 5 euros. Mientras que en Roma la visita más barata al Coliseo Foro Romano Palatino vale 16 euros en un ingreso más sencillo hasta llegar a los 25 euros por lo que desde aquí van a encontrar favorable la visita. Y van a ver además el interior así como zonas subterráneas de este anfiteatro que algunos suelen ignorar. Aquí las vamos a visitar en detalle. Ya vista en el capítulo anterior la arena de Pula, me dirijo a la parte baja para ver los subterráneos, algo que antes de venir pensaba que solo estos lugares eran de ficción, pero nada más equivocado que confrontarse con la verdad y entrar por unos pasillos perfectamente formados en piedra donde la gente va de un lado a otro. La impresión inicial es como bajar a un sitio siniestro donde se siente un poco el agobio al estar en un espacio mucho más reducido. Con los tiempos obviamente la iluminación lo hace más acogedor, pero aún así infunde respeto a este lugar en el que solían estar gladiadores y bestias antes de las confrontaciones que se efectuaban arriba en la arena. Y es que aquí en estas galerías subterráneas donde antiguamente esperaban los gladiadores a ser llamados para salir, el espacio se ha reconvertido y dedicado a la exposición de objetos vinícolas y piedras de gran volumen que dan cuenta de una tradición muy querida por los romanos y conservada hasta estos días y es la de la cultura del vino. Aquí comenzamos a ver las típicas ánforas de la época que guardaban estos licores. La exposición que existe en el lugar es permanente y en todo este subsuelo de la arena de Pula. Está dedicada entonces a una muestra y exhibición de cómo era la producción de aceite de oliva y vino, que tradicionalmente desde la época romana se encontraba entre las ramas más importantes de la economía de Istria, al ser un territorio propicio por sus condiciones geográficas, además de estar relativamente cerca de Aquilea y Roma, las dos grandes ciudades del Imperio Romano. Debo decir que la exposición que se muestra es algo técnica, donde se describen procedimientos de extracción de aceite a través de dispositivos romanos reconstruidos. La muestra en estos sótanos se complementa con exhibición de bastantes ánforas, jarrones, cuya función específica era la de transportar valiosos productos vinícolas en épocas romanas. Gran parte de los objetos que aquí se ven básicamente son ánforas que posibilitaron el comercio del vino entre las regiones romanas y del que muchos puertos sirvieron para el envío de grandes cantidades. No es de extrañar entonces que vasijas de este tipo se hayan encontrado en el fondo del mar del Mediterráneo por el amplio sistema comercial desarrollado por los romanos, ya sea por mar o también por tierra, donde habían extensos desarrollos de caminos creados en el esplendor de este imperio hace ya 2.000 años. Ver el museo del anfiteatro de Pula en realidad lleva al menos de 30 a 45 minutos y es interesante apreciar este espacio que con una exposición permanente nos recuerda con algunos objetos el comercio romano. Si este museo les parece poco, en la ciudad pueden encontrar otro más grande que es el de arqueología, donde se exhiben en detalle otros objetos y ornamentaciones encontradas en Pietas Julia, como los romanos llamaban en la antigüedad Apula. Aprovecho una pausa para volver a la superficie de la arena de Pula y comentarles que al estar aquí alguien me ha explicado que existen ciertas diferencias entre coliseos y anfiteatros como este y aunque no sean muy notorias para todos, para hacer aclaración a estos curiosos interesados por la arquitectura e historia. La diferencia entonces entre un coliseo y un anfiteatro romano radica en su función, diseño o distribución del espacio. Los coliseos eran más grandes y circulares, mientras que los anfiteatros se hacían en ciudades más pequeñas y sus formas de escenario eran ovaladas. En ambos espacios se hacían espectáculos públicos y eso que le dio fama fueron los juegos gladiatorios, espectáculos que se dejaron de hacer aquí en el siglo V. Y en la actualidad en este lugar se han vuelto a recrear dichas luchas de gladiadores durante algunas semanas de verano. Para ser más específicos, en los meses de julio y agosto. Hechas las aclaraciones, vuelvo de nuevo a los fosos y galerías subterráneas de la arena de Pula, dejando de lado el museo permanente y entrando a la zona de souvenirs de la ciudad, una más en la que obviamente se explota este legado romano y aquí pueden encontrar los recuerdos más tradicionales de la ciudad, como pinturas, imanes, camisetas y otros que son imitaciones bastante trabajadas de esos legados encontrados en la zona, como vasijas. Hay de todo, solo es observar los precios y al estar en una zona de alto flujo turístico hay que ver que son un poco altos, pero no entro a juzgar aquello, ya que depende de cada uno adquirir o no objetos durante la visita. Un aspecto que recomiendo si vienen a la anfiteatro de Pula es hacer la visita en uno de los dos momentos que sugiero a continuación, sea a las 10 de la mañana, donde hay poca afluencia de gente, o como fue mi caso a las 4 de la tarde, hora en la que muchas personas están en una pausa y no hay tantas personas en este lugar. El anfiteatro en verano está abierto de 8 de la mañana a 10 de la noche. No recomiendo que vengan a última hora del día porque siempre está lleno el anfiteatro, ya que como hay tanto turista en Pula, muchos de ellos dejan la visita para última hora, además de esperar ver el atardecer desde aquí, que es una completa maravilla. Todo esto se los comento desde mi experiencia viajera visitando este lugar icónico de Pula. Dejamos el anfiteatro de Pula con una vista desde sus alrededores y a un costado viendo como se han creado pasillos llenos de naturaleza con alguna vegetación y plantas típicas de esta zona oeste de Croacia, denominada Istria. Lo que le da a este sitio otro encanto y es el de ser un perfecto escenario para fotografías al entorno e interior del anfiteatro, que si se toman el tiempo y lo disfrutan lo pueden ver entre 2 a 3 horas. Con vistas del anfiteatro de Pula y alrededores despido otro programa de Estado Natural Viajero, esperando que esta visita a las galerías subterráneas de la arena de Pula con su museo hayan sido de tu completo agrado. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y te invito a que me sigas acompañando por estos recorridos, sencillos, hechos a mi manera, con calma y sin prisas. Por ahora seguiré mostrando lugares de interés para todos. Reciban un gran saludo. Hasta pronto. Chao.